Un momento, porque le voy a decir algo a los muchachos, a los japoneses, en japonés. Koñatumete kurasai. ¿Me puedo quedar toda la noche aquí y significa eso? Vamos a ver qué dicen ellos. ¿Puedo estar toda la noche? No, no, gracias. No problema. No problema, gracias. Yo hablo japonés, ahora hablo japonés. Gracias por todo. Y tú.